Y bueno, hace ratito les platicaba que íbamos a tener la compañía de una personalidad también de Jalisco, que es michoacano, pero lo queremos como jalisciense, exactamente el compositor del jalisciense. Un aplauso para Daniel, el chino Calderón, que nos va a acompañar. Bueno, el chino Calderón, que es chino, como ven, él tiene precisamente la edad que tendría Álvaro Carrillo. Y me gustaría invitarle unas palabras, Daniel, te puedo invitar unas palabras. A ver, ingeniero, si nos conectas este micrófono que tienen ahí en la mesa, que quede permanentemente prendido para que lo puedan dar uso. Con mucho gusto, Rafa. Respetable auditorio, queridos amigos todos. Me ha tocado en la vida ser el compositor 350. La fortuna de que me hayan grabado desde Lola Beltrán, Juan Mendoza, el Tariacuri, Lucha Villa, Emilio Galvez y muchos más. Digo estas palabras porque mi edad física también, 91 años con 6 meses, pues... Me sumo a este gran acontecimiento y muchas gracias por venir y muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Daniel. Un aplauso fuerte para esta gran personalidad que nos acompaña y que hace compañía también a Alvarito. Álvaro y Alvarito también, mulando a tu padre. Un agradecimiento, si es que está aquí con nosotros, a Teresita Morales, también una gran personalidad de la industria de la radio, aquí en Jalisco, de la consentida, quien no conoce esa estación. Y ella nos tiene programados un tema que en esta ocasión nos va a hacer el favor de cantar, el señor Jesús Chuy Ramos, otro de nuestros grandes bohemios de aquí de Jalisco. Fuerte el aplauso con su canción, Eso. Buenas noches. Quiero agradecer infinitamente, primeramente, la presencia de ustedes, que Dios me dé licencia de pisar otra vez de este escenario. Quiero comentarles que ayer a las 12 del día estaba yo con suero y solamente le pedí a Dios que me diera la oportunidad de volver aquí y volver a estar con ustedes y dejarme la oportunidad de cantar. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, el señor Chuy Ramos, también un gran empresario jalisciense. Gracias. Gracias.